Adoran tu nombre, hoy hemos venido, adoran tu nombre, adoran de Señor, adoran de Señor, adoran de Señor, adoran de a ti. Adórate Señor, adórate Señor, adórate a ti Corazón y alma venimos a darte, corazón y alma venimos a darte Adórate Señor, adórate Señor, adórate Señor, adórate a ti En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor, la misericordia y la paz de parte del Señor, este es por cada uno de ustedes. Queridos hermanos y hermanas, un saludo para cada uno de ustedes, felicitándoles en este año nuevo, 2021, pidiendo al Señor que la gracia y a su misericordia sea sobre cada uno de ustedes. Saludar a los que nos siguen a través de TV Canal 8, a través de la red social, el Facebook y el pasado, ya bueno que podemos celebrar, en estos días que se nos ha pedido que celebremos de manera virtual, el reto no significa que no celebremos el café, que no vivamos la esperanza, es un año cargado del reto, y el reto lo ponemos en la mano del Señor, y el gran año que el Señor actúe en medio de nosotros. Nos unimos a las inversiones del Papa en este día, a las inversiones de nuestro obispo, orando por el mundo, recomendando a los que nos han pedido que vemos por ello, orando con su enfermo, de manera especial, orando por la salud de Antonia Alfaro, y felicitando en su cumpleaños a Jesús Isidra Isla Alina, orando por el de la delcanza de nuestro hermanos de Tumbo, Cristina Batista en su tercer mes, Mercedes Bravo en su tercer día, aquí en el Lichardo cruzó su tercer día, Felipe III en su sexto día, y Benjamín Bobadía. Con esta intención celebremos, pero antes me daba perdón, en este segundo domingo de Navidad. Señor por el Señor, Señor por el Señor, porque viniste a los doyos, y no desde nos resumidos, Cristo de Fidelidad. Cristo de Fidelidad. Porque no hemos adotado testimonios de la luz, Señor de Fidelidad. Señor de Fidelidad. Dios dijo en misericordia, Deja a mirar a nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a vida eterna. Amén. Nos asociamos al coro de los ángeles en la noche de la Navidad del Señor con nuestras alabanzas y nuestras súplicas, glorifiquemos el nombre del Señor. Amén. 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 Nos sentamos y adentro escuchemos la Palabra de Dios. La primera lectura es el abogado del Libro de Ingeniería, capítulo 24, capítulo 8, 12. La Sardulina se agarra en sí misma, se colilla en medio de su pueblo, abre la boca de la asamblea del armonismo y se colilla delante de sus protestantes. En medio de su pueblo será desalzada y alineada en la congregación plena de los santos. Recibirá alabanza de la costumbre de los recogidos y será bendita entre los víctimas. El Creador del universo me ordenó, el Creador establecido de morada, habita en Japón, sea extraer tu heredad. Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y no cesareía más. En la santa morada, en su presencia, ofrecí junto, y en Sion me establecí. En la ciudad de Bogina me hizo descansar, en Jerusalén decidí mi poder. El Creador dice, entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su edad, y decidido en la congregación plena de los santos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios, que ha reforzado en este ronco de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti, la palabra se deshogante y al amor entre nosotros, ha puesto paz en tus fronteras, estás dentro de tu amor de alguien, él envía su mensaje ardiente y su palabra con el amor de Dios, la palabra se deshogante y al amor entre nosotros, anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel, con ninguna nación volvió a su, y les dio a conocer sus mandatos, la palabra se deshogante y al amor entre nosotros, la segunda lectura es la tomada de la carta de la costa de San Pablo a los pepestos, capítulo 1, reciclo 3, 6, 15 a 18, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo y con todas las clases de bienes espirituales y celestiales, él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que, pues de los santos, él nos dejó en la persona de Cristo antes de crear el mundo, el amor entre nosotros, él nos ha destinado a la persona de Cristo, por toda la iniciativa a su, a ser sus hijos, para que la tierra de su gracia, que tan generosamente nos ha sucedido en su reviso y en otros días. Recúlpenme en la raza sola. Por eso, yo que he oído hablar de nuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los santos, no creen. Nos deseo de dar gracias a nosotros. Recordaos que vino así. Afirme que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, vos de espíritu de sabiduría y revelación para todos los santos, ilumino a nosotros en nuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a las que gozcan. Cuál es la riqueza de gloria que da herencia a los santos. Palabra a Dios. Palabra a Dios. Palabra a Dios. Palabra a Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tierra y la tierra y la tierra no la recibió. Surgió un hombre real con Dios que se llamaba Juan. Él que vivía como testigo para dar testimonio de la luz para que con él todos vinieran a la fe. No era él. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero al mundo la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, sin creer en su nombre. Hemos no nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humana, sino de Dios. Y la palabra se hizo por medio de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del libro único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuán grande es tu coño de él y gritan siendo, Ese es el que sigue, el que viene detrás de mí, pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, Porque la ley se dio por medio de Dios, la gracia y la verdad que hicieron por medio de Jesucristo. means a Dios, a Dios, a Dios, y a Dios, a Dios que fue, queridaika y vencedieron a Padre, el que nos ha dado a divino sólo sé escrito. ¡Panama el Señor! ¡Panama el Señor! Las felicitaciones a cada uno de ustedes en este nuevo año 2021. Nos ha cambiado la vida en esta hora de un año. La participación de la misa será de manera virtual. Quisiéramos pedirle a todos ustedes que desde sus hogares que se pueda unir, es importante, la iglesia doméstica. Estamos llamando a cada uno de nosotros a poner en franja esa iglesia doméstica que se tiene que activar en estos momentos, donde cada uno de ustedes pueda seguir viviendo la fe de manera diferente. La forma es distinta, pero la esencia es la misma. No cambia, porque la esencia es Cristo. Es Cristo que nos invita a confiar en Él y a esperar en Él. Por eso, en este tiempo, en este segundo domingo de Navidad, voy a saludarle a cada uno de ustedes y motivándoles que en este nuevo año, en su iglesia estamos llamados a seguir hacia adelante, con dificultades, con pruebas, con luchas, pero seguimos hacia adelante. En este nuevo año, pues, esto necesitamos, afianzar nuestra vida en aquel que puso su tierra entre nosotros. Como nos dice este Evangelio de Juan, de que el verbo, si hay su carne, caminó entre nosotros. El Señor quiso poner su tierra, quiso poner su tierra entre nosotros, y por eso cada uno de nosotros caminamos en esta esperanza que el Señor nos va dando. Caminamos auxiliando con Él y por Él. Por eso, aunque pasemos por momentos duros, por momentos muy difíciles, tenemos que confiar plenamente en el Señor. Y esto es sumamente importante, saber que el creyente de este tiempo, pues, tiene que ser probado con muchas cosas. Incluso, cuánta gente en los momentos difíciles no quisiera venir a su iglesia, para uno es sumamente difícil celebrar con pocos fieles, porque la esencia de la fe, verdad, es celebrar con la comunidad. Y si la comunidad no se hace presente de manera militante, pues, es un poco difícil para uno. Incluso, uno, una de las cosas que ha criticado de la medida de las autoridades, que mandan a cerrar las iglesias, pero abren los hoteles. Y entonces uno dice, bueno, pero si es para cuidarlos, ¿qué más importante? La salud, la fe, la economía, ¿qué más importante? Y por eso vemos grandes desórdenes a ese nivel. Pero no queremos entrar en confrontación en este sentido, porque queremos ser respetuosos de las normas, respetuosos de las leyes, y la iglesia, en esto, ha mantenido un protocolo estricto. La parroquia, la diócesis, los obispos, en esto, han querido que se mantenga un protocolo estricto. Somos respetuosos de las normas y de las leyes. Por eso buscamos los medios de cómo vivir la fe. El creyente, las primeras comunidades vivieron la fe de manera diferente también, celebrando en las catacumbas, haciendo malabares para celebrar la fe. Porque el creyente celebra su fe en todo tiempo y en todo momento. El Señor nos ha dicho que el vivir es fácil. Al contrario, el Señor nos ha deniado a nosotros. En el mundo tendrán tribulaciones y pruebas, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Por eso, este año lleno de reto, lleno de desafío para el mundo cristiano, estamos llamando cada uno de nosotros a portarnos y a levantarnos, a saber que pasaban momentos duros y difíciles, pero no tememos, porque el Señor camina a nuestro lado. Por eso, en este nuevo año, vamos a vivir la fe de manera diferente. En tu casa, con los tuyos, en familia, vive la fe. Comprométete, trabaja, respuérzate, pero nunca pierda la esperanza, porque el creyente nunca debe perder la esperanza, nunca debe perder su fe. Nuestra mirada, en los ojos, es tan fin con aquel que ha puesto su mieda entre nosotros, y camina con nosotros. Y por eso, como Juan, ha sido testigo de la luz, también nosotros desde el tiempo que nos ha tocado vivir. En un mundo de tantas oscuridades, donde pareciese que las tinieblas se enseñaría sobre el mundo, nosotros damos llamados a levantarnos la luz, a invitar a que se abran los caminos, a invitar a que se enderece el torcido. Somos instrumentos, como Juan, para ir preparando el camino a Cristo. Por eso, en esta hora tan difícil que nos ha tocado, te invito a ti también, queridos de la fe, en familia, a ir regresando los caminos hacia el Señor, a encender la luz de la esperanza en ti. Que este año, pues se pueda encender la luz de la esperanza, la luz de la fe, para que siempre confiemos en el Señor. Y al contrario, en vez de acobardarnos y acobardarnos, tener nosotros la certeza de que el Señor nos invita a fortalecer nuestra fe, a caminar en Él y a caminar por Él. Por eso, como decía Pedro, en su nombre vamos a echar a Él, en su nombre vamos a emprender los avatares de este tiempo, tiempos muy difíciles, pero el Señor, a momentos difíciles, nos da mayor gracia y fortaleza. Por eso, vamos a vivir estos días con responsabilidad, con gallardía, pero sobre todo, con fe. La fe, como nos dice la carta, no se leo la certeza de lo que lo vemos, la esperanza de lo que lo tenemos. Por eso, confiamos y esperamos en el Señor, de que Él no nos dejará solos y solos, porque Él camina a nuestro lado. Por eso, nuestros ojos deben estar fijos en Él. Él se ha fijado en nosotros. Nosotros fijamos nuestra mirada en Él, para que en Él podamos tener vida y vida en abundancia. Que te anime el Señor, que te conceda su gracia, que te conceda su paz, y que en este año tú puedas ser bendecido junto a los tuyos, para que tú puedas bendecir. Comprométete y vive con resposabilidad, lo que este tiempo nos pide que cada uno de nosotros vivamos. Vive la bendiga y vive la fe, y que el Señor te bendiga en este año y siempre. Amén. Lo ponemos de pie. Vamos a proclamar la fe con el credo. Creo en un solo Dios. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, amante de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, no creado, en la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y por nosotros vosotros, por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa, fue crucificado, y en tiempo después de su vida. Padre, resucitó el juez, y resucitó el tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a los derechos del Padre, y de nuevo está con gloria, para juzgar a Dios y a Dios, y su reino mantenga fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, y la palabra de vida, que proceda tu Padre, y el Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe la misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, y apostólica. Confiesa en nosotros, autismo, para el perdón de los pecados, espere la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos y hermanas, con gran confianza, vamos a dirigir al Señor, con una súplica, pidiendo al Señor, la gracia de su misericordia. Por la Iglesia, al que sepa comunicar, al que es la palabra, el lenguaje, aceptible, al hombre del muerto, y el supo, con el, santo Señor. Por los que tienen en sus manos, los medios de comunicación social, el cine, la radio, la prensa, la televisión, para que sepa, ponernos al servicio del hombre, roguemos al Señor. Por los profesionales de la palabra, los profesores dedicados a la enseñanza, los escritores, pensadores, novelistas, poetas, humoristas, para que su palabra, y rabia en luz, impunda esperanza, y de sentido a la vida, roguemos al Señor. Por nosotros, llamados a dar testimonio, de la luz, de Cristo, para que sepamos, hacerlo, de modo que Cristo, creído, en el mundo, roguemos al Señor. Dios, Madre Nuestro, Tú te has dado a conocer al mundo, por medio de Jesucristo, tu Hijo, tu palabra que entró en diálogo con nosotros, atiende nuestras súplicas, por Jesucristo nuestro, Señor. Señor, nos sentamos, cantamos, nos sentamos, al Señor de todos. Señor, ofrecemos el pan, junto de nuestra tierra, y de tu voluntad, también ofrecemos, Señor, nuestra proclamación, y nuestro corazón. El vino, por el trabajo, de la luz, pequeñas, miles y santas, Señor, ofrecemos el pan, que tú mismo nos hagas. Señor, ofrecemos el pan, que tú debes de la tierra, y de tu boca, también de tu deseo, Señor, el amor y la acción, que en tu corazón. El vino, el vino, el bravo, de manos, pequeñas, miles y santas, Señor, y de tu deseo, el pan, que tu piso nos hagas. Señor, y de tu deseo, el pan, que tu piso nos hagas. Orada, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable, Señor Dios, todo poderoso. Señor, Señor, Dios, Dios, santifico a Señor, estas ofrendas, en la gracia del nacimiento, de tu Eritro, por el que nos ha enseñado, el camino de la verdad, y nos ha prometido, la vida de la gloria, porque es un grito, muerto, Señor, que el Señor, esté con ustedes, levantemos el corazón, en la gracia, San Señor, nuestro Dios, en verdad, Jesús, no es necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre, en tu hogar, Señor, Padre Santo, Dios, todo poderoso y eterno, con Cristo, Señor nuestro, Por ello, hoy me puede ser del mundo el maravilloso intercambio que nos habla, pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no sólo confiere dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por ello, uniendo a los foros angélicos, desclamando yo la alegría, diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor desde el universo. Los cielos y la tierra, en los cielos de su amor, me invito a vivir en el nombre del Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor desde el universo. Santo, Santo, Santo es el Señor desde el universo. Santo, Santo es el Señor, el fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que salve, que estos dones con la presión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros, duerme, que salve, de Jesucristo nuestro Señor, en cuanto a Dios va a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado a su mano, dándole gracias a Dios y los dios a sus discípulos diciendo, Tomad y que ven todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado a todos de vosotros. De mismo modo acabara las cenas, como en Cález, dándole gracias a Dios nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y que ven todos de él, porque este es el cálido y sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración. Queridos hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar la gloria de la muerte, en su presión de tu Hijo, deseamos el pan de vida y el cariño de salvación, y te damos gracias, porque nos has de digno de servir, que eres tu presidencial. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congreguen la vida, a cual no participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu presencia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro mismo Julio César, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su prescripción por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de manera especial, con Lina Batista, en su tercer mes, en el ramo, en su tercer día, aquí le he escuchado la cruz de su tercer día. Feliz me pregunto en su sentidumía, y me encaminé como varilla. Y de todo lo que voy a poder, tu misericordia, admítenme contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María David, y el Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los apóstoles, y cuando vinieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre, o Nipoté, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los hijos de los siglos. Hermanos y hermanas, bienvenido al Señor, siguiendo las enseñanzas de Cristo, confiadamente decimos, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venganos a nosotros, Rey, hágase tu voluntad, la tierra y el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofrendas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejan de la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los malos, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de mi lado, y protegidos de toda perforación, mientras esperamos, la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesús Cristo. Señor Jesucristo, que le diga a tus apóstoles, la paz nos dejo y paz nos doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concedo la paz y la unidad, tú que vivas y rey, por los siglos de los siglos, la paz del Señor es de siempre y con ustedes. En Cristo nos damos, el Salvador, adentro de la paz. Señor Jesucristo, En piedad, el verbo de Dios que grita, el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad, el verbo de Dios que grita, el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, la paz. Queridos hermanos, hermanas, sea que a Jesús, el que camina por nosotros, el que se ha hecho uno como nosotros, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichoso nosotros invitamos a participar en el ronquete del Señor. Señor, no se quita de creencia en mi casa, pero no va a pasar tu lugar a la paz. El cuerpo, la sangre de Cristo, lo cual es para la vida de Él. Porque están en sus hogares, siguiendo la transmisión eucarística, a través de la TV Canal 8, a través de las redes sociales, que puedan hacer esa comunión espiritual en familia. Es el momento de traer esa intimidad con el Señor, para darle gracias a Él por este tiempo que nos ha permitido. Porque aún el tiempo difícil es que la gracia del Señor se manifiesta. Por eso dale gracias al Señor en este momento. Alaba, bendice, el nombre del Señor. Y no maldiga por este momento difícil que nos ha buscado. Al contrario, dale gracias al Señor porque nuestra fe ha sido puesta nueva. Dale gracias al Señor porque hoy tu valor a tu iglesia. Dale gracias al Señor porque tiene que tu iglesia hoy te hace falta. Dale gracias al Señor porque hoy tu valor a tu comunidad. Tú quieres estar junto a los tuyos y tu comunidad. Dale gracias al Señor porque hoy tú quieres abrazar su paterno. Dale gracias al Señor porque hoy me permite ver que tú quieres estar cerca de los tuyos. No puede. Dale gracias al Señor porque te permite valorar la importancia de tu retorno, tus vecinos, tu iglesia, tu comunidad. Dale gracias al Señor porque hoy te invita a valorar lo que realmente quiere que valore. Y al recibirle a Él, bendicele, amén, 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 amén. Dale gracias a Él en todo tiempo y en todo momento. Bendice al Señor y recibele en esta oportunidad espiritual. Recibe a Jesús junto a todos tus, junto a tu familia. Recibe al Señor. Amén. 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 El silencio eucarístico bendecimos al Señor de las brazas a Él porque ha puesto su tierra en medio de nosotros y a cuanto le recibieron la fe para ser Hijo de Dios. oremos humildemente te pedimos Señor y Dios nuestro que la eficacia de este sacramento nos purifique de nuestros pecados y de cumplimiento a nuestros pecadores de ser porque es un grito nuestro Señor nos acerque a la María con el eterno descanso a los santos que comentamos Dios te salve María que en aire es gracia el Señor es por ti bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús a nuestros hermanos el fruto Señor dale el descanso eterno dale Señor el descanso eterno dale Señor el descanso eterno el alma de nuestros hermanos con la misericordia que no descanse en paz vamos a sentarnos un momentito por favor quisiéramos unirnos a la familia de de Magui familia de los de Manecer de Bravo que la va a quedar a la casa del padre en una de los pilares en una parroquia y por este tiempo que nos ha tocado vivir difícil pues muchas veces pues no podemos hacer las honras al túnel de personas que realmente han dado tanto por la iglesia así que les iría a Magui y a su familia que estamos con ustedes que como iglesia la acompañamos todos los días con la iglesia que está orando y desde su intimidad estamos comentando en la misa todos los días quisiéramos hacer algo de presencia pero damos a nuestro coro es difícil por eso es decirles que estamos con ustedes orando con ustedes nuestro cariño y nuestro afecto de igual manera para las personas que quisiéramos saludar a tantos enfermos de nuestra parroquia que quisiéramos hacer algo de presencia así que a nombre personal a nombre de todos los ministros de la eucaristía de los catequistas de todos los líderes quisiéramos dar un fuerte abrazo con una felicitación de año nuevo es decirles que un día a nuestros parejos desde este momento pues mantenemos la distancia unido en la nación unido en la fe en el afecto en el cariño y que a cada uno de ustedes nuestras oraciones de igual manera los que nos siguen a través de los medios en distintos países en distintas ciudades queremos unirnos a ustedes quisiéramos animarle para que no se desanime de la fe y pueda vivir la mayoría de la gente el Señor ha permitido esta hora ha permitido esta hora para que nosotros volvamos nuestra vida a Él por eso más que sentir miedo necesitamos confianza necesitamos esperanza decirle a los fieles de que como nos ha dicho el Papa Francisco que nos ha dicho nuestro mismo Julio César Corniel ha llegado una circular a todos los sacerdotes una nota donde dice que tenemos que ser respetuosos en nuestra Dioses en nuestra parroquia en nuestra actividad tenemos que ser respetuosos de la nota a catar la ley de Panam de nuestra autoridad por eso todas las misas se regresarán de manera virtual pero en la iglesia seguirá celebrando la parroquia seguirá celebrando todos los días la misa en los horarios ordinarios los domingos a la misma hora los sábados a la misma hora lo único que será de manera virtual así que no hay que no lo vamos a celebrar porque a la fe no se le da la pasión lo único que la forma es diferente la ausencia de fieles que le van a ver el coro con lo cual le agradecemos a Pablo José y a Juan Víctor que han estado en el coro van a ver en el coro los lectores le agradecemos a los lectores para el acto de presencia lo que sirve en la iglesia para el acto de presencia y el diácono con lo cual le agradecemos los ministros pues también era un acto de presencia porque la misa que el padre la preside pero no la celebra solo aunque la puede celebrar solo pero guardando el protocolo en el sector lo que no podemos abrir entonces estaríamos violando las normas mucha gente que quisiera venir mucha gente que quisiera estar pero son dos semanas vamos a sacrificar a todos y vamos a ofrecer al Señor yo te ofrezco esto como sacrificio para que para que el Señor nos permita volver a Él para que el Señor nos permita la obediencia para que el Señor nos permita el silencio estamos en el tiempo de la obediencia y el tiempo de la sublimencio por eso la iglesia invita a que trabajemos en la parte para bien de nosotros porque por ahí no debes con la bulla el ser humano fuera de lo que Dios exige precisamente por eso estamos juntando vamos a vivir los protocolos la iglesia quiere vivir los protocolos así que celebraremos con la misma gente de siempre de martes a viernes celebraremos las 7 de la mañana igual los sábados celebraremos a las 9 igual los domingos celebraremos a las 7 de la mañana igual es decir el mismo horario lo único que cambia es la forma la excelencia es la misma la forma es diferente quisiéramos entrar con ustedes pero es difícil vamos a seguirnos cuidando siganse cuidando para que el distanciamiento reúnanse pero solamente con lo del entorno o de tu casa celebra la alegría y la fe pero dime el distanciamiento recuerden el preor horario póngame una notita y prima me pongan en la puerta de su casa antes de salir lo que le queda sábado domingo 12 de mañana los días de semana a las 5 de la tarde recuerden que los fines de semana no hay libre de cárcel vuelvo a las 12 y yo tengo dos horas para comer de mi casa a las 12 de la mañana toque de tierra de 12 de la mañana a 5 de la mañana así es que vamos a cuidar y los días de semana de 5 de la tarde a 5 de la mañana de la mañana 5 de la mañana así que vamos a pedir que estemos con todo que la medida se conecta o no depende de ti depende de mí por la influencia de mucho pues hemos tenido que volver a medida drástica así que si queremos que la medida sea más drástica entonces depende de nosotros drástica o no depende de nosotros gracias a el que ve a el 8 a Calidad a gracias a 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 siempre está presente aunque hay una dificultad en el último día había alguna dificultad por gracias a Dios que han sido dirigentes y se han resuelto los problemas en estos días los problemas técnicos son difíciles no hayan tenido algunos de pero si el temorio a veces quiere poner el obstáculo para que el proyecto de Dios sea entonces tenemos que seguir con viento y para por eso agradecemos a José agradecemos los que nos siguen a través de nuestra página de la parroquia, los que nos siguen a través de WhatsApp. Le bendicimos y damos gracias al Señor con ustedes. En nombre del Señor le doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y perla lista siempre. Amén. En la alegría del Señor, duele bien paz. Muchas gracias. Alegría, alegría, a los hijos de Dios, mi iglesia, si no es, mi columna de amor. Alegría, alegría, a los hijos de Dios, mi iglesia, si no es, mi columna de amor. Alegría, alegría, para seguirme, por energía.